Desde Santiago Coyotepec, Estelar ¡Derecho arriba! ¡Y más bloqueado y más desgando! ¡Estelar! ¡Buenísimo! ¿Y dónde está esta banda que ya no quiere el amor? ¿Y dónde está esta banda que ya no quiere el amor? ¡Una, dos, tres! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Llega esto! ¡Llega esto! ¡Que esto se vaya saltando, compadre! ¡Y chinchines que no salte, güey! ¡Déjame te digo! ¡Y si no saltas es porque tu mamá está bien pinche, gorda! ¡Eso es porque tu mamá está bien pinche! ¡Eso para mi compadre Chaviero! ¡Eso, güey! Y ahí está para el angelito de los mayores ¡Buenísimo compadre! Y el matador plenipotenciario del farraú ¡Farraú fue en el exilio! Y esto no es nada de ojos Dije la falsa para ganar Porque el cuento ¡Mirámele! 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 Ok ¡Y ahí está para mi comadre, almidita, cabañas! ¡Bienito a su madre! Y si odias la de suena Grito, una, dos, tres ¡Pinche vieja! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 un saludo de que el matrimonio está hasta ahí, vamonos y un saludo muy especial buenisimo es para la versionita muy especial y traen los canciones carnalito, la voz de oro y regalo que la voz de oro es un saludo que las bandisas que la voz que la voz fuere el saludo que las mis cuentas que el número que las que la voz 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 No. 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 ¡Vamos! ¡Mitamente, Maite! ¡Que le haga un pedido! ¡Para la maestra Laura! ¡Más fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo! ¡Y arriba, en América! ¡No manches! Y arriba la silva, yo creo que gana este rey, ¡Arriba el cuartito! ¡Belísimo! ¡Adiós! 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 ¡Clamada la mano, ¡Adiós! 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 ¡Hasta arriba! buenisimo y llegamos fuerte un fuerte grito si estas felices que ya salimos de vacaciones de la mierda yo ya me voy a la escuela de la mano arriba de la mano arriba de la mano arriba de la mano arriba para mi DJ 1,2,3 se esta rimando chicas volteiras 1,2,3 hola y así empezamos este es una nadie ok y sale 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 de la mano arriba del océano y sale y sale y sale Sink, eróñelo Vándale Sink, 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 superherri Sink, 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 superherri Sink, 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 superherri Bucía, 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 bucía Sink, sink, superherri Ok, y volvamos a organizar a Josh Que ya lo vimos en el actual clásico El amigo William Martínez, por favor ¡Las manos, hermanos! ¡Y toda la banda me ayuda! ¡Belísimo! ¡Y yo me pregunto! ¡Y yo me pregunto! ¡Y yo me pregunto! ¡Pues arriba la suerte de mi vida! ¡¿Qué fue esto?! ¡Eso me despide en el cinturón a la noche! ¡Y estudiando el esclavo! ¡Unico! ¡Una, dos, tres! ¡Mujeres fieles! ¡Una, dos, tres! ¡Muchísimas que no valen la rama, eh! ¡Aquí están todas las bolitas! ¡Con la novia de mi hermano! ¡Es un clásico! ¡La Juana! ¡Dice! ¡Aciende! ¡Joder! ¡Siga, cavalo! ¡Siga, peor! ¡Dice! ¡Siga, peor! ¡Siga, peor! Y se acabó la fiesta. 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 Bueno pues déjame decirte. Hay un buen de bolitas wey. Hay un buen de bolitas. Pero en cada una de las bolitas déjame decirte. Hay un buen que es bien marro. Así es que señalmelo. Señalmelo. Acorda que es bien marro. Señalalo. Señalalo. ¿Por qué? Por punto. ¿Por qué? Por punto. Buenísimo. Buenísimo. Quiero decirte. Que la bolita de las amigas. Que no vale claro. Hay una amiga que abroja todo. ¿Dónde está? Una amiga que es bien abrojadora. Pásenla para acá. 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 ¿No es cierto, chero? Sí. Una amiga que siempre abroja todo. Que es bien compartida. Que dice que por qué. Ella sí se borcha y que no sé qué. Señalala. 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 Por qué. Por puta. Por qué. Por puta. Vámonos. Ahí está un medio para la gana. De la lectura. Se la tiene un chido. ¡Belísimo! Ahí está un segundo para Paulina Tenaer. ¡Méo! ¡Méo! El alcalde ¡Méo! ¡Mémeno! ¡Méo! Fue. Grisne. 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 Buenísimo. Mierda Banda del C. Grisne. Una, dos, tres. Más fuerte. Grisne. Una, dos, tres. El cantador del primero uno. Y ya se cansaron. Yo ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay un buen de la bandera! ¡Si necesitan novio! ¡Déganme a que se ve contigo! ¡Hay para escoger! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La Calidad 5 Estrella. ¡Vamos! ¡Vamos! Si necesitan los saludos. Para el primero cuatro que es bien desraballoso. ¡Vamos! 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 ¡Yo quiero ver más caballitos! ¡Ahí está el peñero! ¡Si me regalas diez caballitos me quedo hasta las cuatro de la tarde! ¡Vamos! ¡Esta vez quince caballitos! ¡Y seguimos con el estapalle! ¡Y ayúdame una vez más! ¡Con manos arriba! ¡Y dice! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Le damos uno más fuerte para mi DJ! ¡Que a veces se les pula! ¡De la fuerza! ¡A veces se les pula la fuerza DJ! ¡Una vez más! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡A ver, no hay nada! ¡Me cayó! ¡No, no hay nada! ¡Muñada! ¡Dimitado, una, dos, tres! ¡Es más de siete! La rándula ya, se está equivocando, con mamá se parece la patrulla del barrio. La rándula ya, se está equivocando, con mamá se parece la patrulla del barrio. La rándula ya, se está equivocando, con mamá se parece la patrulla del barrio. La rándula ya, se está equivocando, con mamá se parece la patrulla del barrio. La rándula ya, se está equivocando, con mamá se parece la patrulla del barrio. La rándula ya, se está equivocando, con mamá se parece la patrulla del barrio. La rándula ya, se está equivocando, con mamá se parece la patrulla del barrio. La rándula ya, se está equivocando, con mamá se parece la patrulla del barrio. Gracias por ver el video.